Música Hola chicos como le digo Ana que estoy de nuevo con Evie o voy a hacer un dibujo sobre Miku yo paso mi propio dibujo de Miku con quedar perfecto yo que si le gustan dale like ok activamos joder vas a hacerlo me enredaba y hago con esto a hacerlo ok genial aquí va a ser la cabecita a ver que le muestre completo como va a ser va a ser mi imaginación como el Miku en realidad acá es un guionotrizante YouTube pero ahora si ya ven el cuarto video yo siento la cabecita de Miku yo siento la cabecita de Miku si quieres saber sobre mi puedes comentar y puedes saber si quieres saber sobre mi donde vengo aquí se están es una chica cualquiera es una chica diferente que emoción En realidad tengo otra sorpresa que hacer, creo que el sábado supongo Voy a hacer con mi otra youtuber que es Manny Y es la madre youtuber, me la da ayuda Y ella es genial y chévere Cada momento es difícil Bueno, bueno, aquí estamos terminando Miku Vamos terminando Jardando retoques, a ver, a ver Como ven Y bueno, terminan, papá, suscríbete Acá abajo están mis redes sociales, o ahí está en la pantalla de las redes sociales como aparece Bueno, aquí están Miku Miku Música 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 Música